Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y bienvenidos a su canal favorito de inversiones, acciones, inversiones y más acciones. Como hemos visto en las últimas semanas, actualmente la bolsa ha estado cayendo muchísimo, en el cual el día de hoy si tienes inversiones es mejor que no las veas porque está cayendo muchísimo. Ya saben, la misma historia de siempre, el aumento de los intereses, el aumento de los casos de lo que estamos viviendo actualmente y actualmente el enfrentamiento que está hablando Rusia y a la vez Ucrania. En el cual hay que tener cuidado en torno a las inversiones acerca de estos tres temas actualmente. Así que el día de hoy vamos a hablar de la empresa Nike, en el cual se dedica a la venta de productos deportivos, simplemente es eso. En el cual el día de hoy vamos a ver cuáles son las perspectivas actuales de esta empresa, qué es lo que le espera en este año 2022 y parte de 2023 y sobre todo cómo le ha ido a las acciones en torno a este tema. Así que vamos a comenzar en este video con Nike. Como podemos ver el porcentaje de ventas actualmente en Nike, el mayor porcentaje de ganancias que tiene esta empresa simplemente es por la venta de tenis, que abarca aproximadamente un 64%, seguido por la vestimenta que abarca un 28%. Principalmente en los países donde vende más Nike actualmente es Norteamérica, pero podemos ver que también tiene mercados como Latinoamérica, Europa. Nike cotiza con las palabras NKE con un precio el día de hoy de 143 dólares. Podemos ver que tiene un market cap o capitalización de mercado de 226 mil millones de dólares. Tiene un beta de 0.92 por lo que nos quiere decir que esta es una empresa que no es muy volátil, que no se mueve muchísimo. Tiene un EPS positivo de 3 dólares con 81 centavos, por lo que nos quiere decir que esta es una empresa rentable. Actualmente Nike es una empresa consolidada que paga un pequeño dividendo anual de 0.85%. El rango más bajo que ha estado en el último año es de 125 dólares a comparación con el precio más alto que se ha pagado por esta acción de 179 dólares. Por lo tanto estamos en un punto medio, no estamos tan bajos pero tampoco estamos tan altos. Actualmente las estimaciones de los analistas para esta acción para este año 2022 son muy buenas, en el cual pronostican que esta acción valga 183 dólares. Un crecimiento considerable a los precios actuales que cotiza. Y si vemos la gráfica actualmente Nike ha estado bajando muchísimo en las últimas semanas. Actualmente el profit margin o margen de beneficio que por cada 100 dólares de venta que actualmente le tiene esta empresa, le tiene un rendimiento de 13 dólares. Por lo tanto nos quiere confirmar que esta es una empresa rentable. El payout ratio del porcentaje de ventas que actualmente le tiene Nike, actualmente le va a dedicar un 29% al pago de dividendo. Y como podemos ver el total de ventas a medida que pasa el tiempo también se van incrementando. El costo para producir estas ventas también, la misma historia. A medida que pasa el tiempo se van incrementando. Los gastos generales y de administración también van incrementándose. Y en el net income o beneficio total podemos ver que actualmente Nike es una empresa que ha estado subiendo muchísimo, muchísimo en ganancias en los últimos 12 meses. Podemos ver que si subo un tropiezo en el año 2022, pero resurgió muchísimo en el año 2021 y más actualmente en los últimos 12 meses. Por lo tanto Nike por así decirlo está teniendo las mejores ventas en los últimos años. Y en la hoja de balances podemos ver que los activos a medida que pasa el tiempo se van incrementando. Y en torno a los pasivos también, la misma historia, que a medida que pasa el tiempo también se van incrementando. Pero si hacemos una comparación de los activos versus los pasivos, actualmente los activos son mucho mayores que los pasivos. Podemos ver que actualmente Nike ya es una empresa muy consolidada, ya es una empresa conocida internacionalmente. Que va incrementando sus ganancias a medida que pasa el tiempo. Ya que esta es una marca muy popular, demasiado popular diría yo. En el que si tiene más activos que pasivos y por lo tanto es una empresa ya estable, muy segura a mi punto de vista. Aunque si tiene un beta de 0.92 por lo tanto no se mueve mucho. Y eso nos quiere decir que es una empresa no volátil. Por lo tanto el precio por acción no va a fluctuar muchísimo. Y esto es tu caso si es que te gusta invertir en seguridad y que las empresas no se muevan tanto. Nike con muchas razones es tu empresa. Entonces hay que continuar con el video. Y los EPS o beneficios por acción esperados para el año 2022 son muy buenos. En el cual esperan que sean de 3 dólares con 70 centavos. Y para el siguiente año 2023 aún mejores de 4 dólares con 81 centavos. Actualmente las estimaciones de ventas para este año 2022 son muy buenas. Le dan un incremento de ventas en un 6% para este año 2022. Que a mi punto de vista es un poco menor al del mercado que es de un 8%. Por lo tanto pronostican que en este año no le vaya tan bien. Y para el siguiente año 2023 que le vaya mucho mejor que en el año 2022. Con un porcentaje de ventas de 14%. Que a mi punto de vista le espera muchísimo crecimiento para Nike en los siguientes años. Actualmente las recomendaciones de los analistas son muy buenas. En el cual le dan pronóstico de compra. Y actualmente los EPS o beneficios por acción presentados en los últimos 4 trimestres. Actualmente a Nike le ha ido bastante bien. Ha batido las 4 últimas presentaciones de los analistas. Así que a Nike le ha ido bastante bien en las presentaciones de resultados. Y si vemos los estados financieros por años. Actualmente en el 2018 y 2019 fueron años de crecimiento. Pero en el año 2020 ya entendemos todo lo que nos pasó. Y actualmente en el año 2021 fue su mejor año. Que actualmente va incrementando sus ventas con esta tendencia. Que se muestra de barra de color verde. Y en torno a las ganancias que se muestra de barra de color azul. Va incrementándose a medida que pasa el tiempo. Y si la vemos por este trimestres también han incrementado sus ventas. Y si hubieras invertido en Nike hace un año. Actualmente le tendrías un rendimiento del 1%. Actualmente las estimaciones de los analistas para esta acción son muy buenas. En el cual le dan un precio de 184 dólares. Cuando actualmente cotiza a 142. Por lo tanto le estiman un buen crecimiento para las acciones de Nike. Como vimos a lo largo del video. Actualmente Nike es una buena empresa. Una empresa muy consolidada. Una empresa conocida internacionalmente. Podemos ver por otro lado que tiene más activos que pasivos. Van incrementando sus ventas. Que actualmente las estimaciones de los analistas son muy buenas. Que le pronostican que este año 2022 incremente sus ventas. Y en el año 2023 que estos mismos también vuelvan a crecer en torno a sus ventas. Y por lo tanto esperan que a Nike en los siguientes años le vaya bastante bien. Si tú eres de esas personas que buscan seguridad. Que los precios no se muevan tanto en torno a las acciones. Y que sean estables. Sobre todo conocidas internacionalmente. Nike es tu opción. Y si buscas que tus inversiones se multipliquen por 2, por 3, por 4. Con Nike no lo vas a lograr. Simplemente hay que buscar otras opciones que sean mayor de crecimiento. Simplemente Nike ya es una empresa consolidada. Por lo que el crecimiento ya no se espera tanto de estas acciones. Y mis puntos buenos en torno a las acciones. Es el número uno. Y principal es que actualmente Nike es una empresa muy pero muy conocida internacionalmente. El valor de marca creo que es lo que vale más en esta acción. El valor de marca en torno a los productos que actualmente vende Nike. Es lo que le da mayor valor en torno a los productos que actualmente vende Nike. Y actualmente la palomita o la flecha o no sé qué sea de Nike. Cualquier persona la reconoce que es esa marca Nike. Y por lo tanto ese es el valor de marca. Que a pesar de que estés en otro país, en otro continente. Tú al ver esa marca claramente sabes de qué compañía estamos hablando. Por lo tanto en mi punto bueno y en mi punto más grande que tiene a favor esta marca. Es el valor de marca que tiene actualmente Nike. Muy fuerte, muy poderosa. Que es reconocida internacionalmente. El segundo aspecto es que actualmente Nike es una empresa ya muy grande. Y que ya tiene márgenes establecidos. Por así decirlo. Que tiene más activos que pasivos. Incremento de ventas a lo largo del tiempo. Y esa es una garantía de que actualmente Nike es una empresa que sí. Cuida sus finanzas. Y a través del tiempo van incrementando sus ventas. En los aspectos negativos no le encontré como tal un aspecto negativo. Bueno, en torno a las acciones. Simplemente si esperas el crecimiento de por 2, por 3, por 4, por 5. No lo vas a encontrar en torno a estas acciones. Simplemente si quieres que tu dinero rinda frutos a lo largo del tiempo. Y por así decirlo. Que crezca poco a poco. Las acciones de Nike no serían una mala opción. Y además te pagan un pequeño dividendo anual. Por así decirlo, Nike es una excelentísima opción. Simplemente este es el punto malo que yo le veo actualmente a la empresa. Que no es tanto de crecimiento en torno a las acciones. Pero de ahí en fuera la empresa es fenomenal. Así que ya depende de ti invertir o no en Nike. Ya dependerá de ti sobre todo. Y en torno a que busques a las acciones. Así que yo me despido. Yo me llamo Pablo. Y gracias por ver este video. Así que nos despedimos con la misma frase que siempre les digo. Espero que estén bastante bien el día de hoy. Que tengan una bonita mañana si es que apenas están amaneciendo. Que tengan una bonita tarde si es que apenas están atardeciendo. Y que tengan una bonita noche si es que están en la noche. O que ya están cenando o ya están en su cama. Así que nos despedimos y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.